Hola mis amigos de Mijutiapa.com, les saluda Evelyn Arbujo. El día de hoy estamos en el Parque Mongoy, en Asunción Mita. El día de hoy vamos a tener la presentación de las candidatas que están participando para señorita Mijutiapa.com 2022. Vemos las entrevistas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Les saluda Vanessa Barrientos, representante de Santa Catarina Mita Jutiapa. En primer lugar, agradezco a Dios por la oportunidad de estar acá, en segundo a Eco Parque Mongoy, por el apoyo brindado a este evento. Te invito a que puedas venir y disfrutar de este bonito parque con tu familia o ya sea con amigos. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángela Wolquet y ahora estamos visitando nuestro turicentro Parque Mongoy, donde estamos haciendo una sesión fotográfica y les invitamos a la siguiente fase. En Mijutiapa.com, porque estaremos desde la isla de la fantasía, en el progreso Jutiapa. ¡Nos esperamos! Hola, mi nombre es Flor de María Sarceño González, representante orgullosamente de Mijutiapa.com. Esta es una de las bellezas de Mijutiapa, que ya ven, que es Mongoy. Los invito a que conozcan más de nuestra tierra Jutiapa. Hola, mi nombre es Deily Díaz, soy participante de Nuestra Belleza Jutiapa.com, del 2022. Estamos en un lugar muy bonito de Jutiapa, que es en Agua Park Mongoy. Y espero que nos sigan en nuestra página para que estén atentos sobre lo que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Lilian Lisbeth Lorenti Puak. Los invito a que sigan a Mijutiapa.com, ya que por medio de este canal estaremos informándoles sobre el evento del certamen de belleza de Nuestra Belleza Mijutiapa. Jutiapa cuenta con distintos lugares que debemos de cuidar y preservar siempre, ya que en un futuro podemos presentarlo generalizado y muy bonito. El siguiente segmento se realizará en la Isla de la Fantasía, que está ubicada en el Progreso Jutiapa. Los invito a que estén pendientes de nuestra página para poder conocer más sobre nuestro evento. Mijutiapa.com. 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 Mijutiapa.com.